Ya regresamos, mi querido Arli. Oye, y la pregunta obligada para esta sección. ¿Te gusta cocinar? Claro que me gusta. Yo creo que toda la gente que le guste comer bien tiene que aprender a cocinar. Y la mayoría de ellos no saben. A mí me gusta comer, pero me va a flojer a cocinar. Yo no sé cocinar y por eso no como saludable, porque es más lácteo y demás. Pero la verdad, para mí es una terapia, como siempre lo digo. También, te relaja, te hace pensar. Sí, te hace olvidarte de lo demás. Vamos a hacer unos taquitos de picadillo de soya, para lo cual requerimos lechuga. Claro. Cilantro, picadillo de soya, que este tiene un condimento de pollo, nada más, pero es de soya totalmente. Zanahorias, cacahuates y salsa de soya. Y en realidad vamos a armar los taquitos. Taquitos sobre hoja de lechuga. Como tú quieras, taquito o ensalada. A mí me gustan estos taquitos, sobre hoja de lechuga. Es muy práctico, porque a mí me encantan los tacos. Entonces ya cuando lo pones en una dinámica que es muy parecida, pues la verdad es que quedan muy bien. Y aquí tenemos lo que tú mencionabas hace rato. No exactamente, yo siempre procuro recomendarle a la gente que consuman muchas frutas y verduras. Así es. De 4 a 5 porciones de frutas y 4 a 5 porciones de verduras todavía. Claro. Porque encontramos nutrientes específicos, micronutrientes y macronutrientes también, como carbohidratos complejos favorables a las verduras. Y si agregamos, ármalo como tú quieras. Te lo dejo opcional. ¿Tienes rallador? La podemos partir en cuadritos. Exactamente, ahí tenemos cacahuates. Y vamos a darle. Por ejemplo, esta alternativa sí es muy buena, porque lo hacemos de volada, fácil de hacer, barato. Digo, la soya es una muy buena fuente de proteínas, porque es importante mencionar eso, ¿no? Creo que mucha gente vegetariana o vegana a veces tiene problemas con incluir suficiente proteína. Pues yo recomiendo siempre agregar algo de frutos secos, agregar algo de proteína, ¿no? Como tofu, soya. Eso de la proteína, ¿no? Ah, sí tenemos rallador. Mira nomás. ¿Qué tal llegó de volada el rallador? Pero porque a mí me gusta mucho como rallar la zanahoria. Y más rápido, ¿no? Es más rápido y además como que también más fácil de morder. De repente la zanahoria así cruda, que a mí me gusta mucho también. Las verduras que estén crudas le pierden mucho menos los nutrientes, porque cuando las cocinas y suben arriba de 60 grados centígrados, de verdad que pierden muchos nutrientes. Entonces es muy importante siempre tratar de consumir, por ejemplo, los pimientos muy buenos, la zanahoria, el betabel. Si se puede hacer crudo, es muy, muy, pues es muy saludable, la verdad. Fíjate que es un detalle importantísimo. Mucha gente también acostumbra a hacer sopas de verduras o verduras cocidas, pero las cocen demasiado, ¿no? Y lo que tú mencionas es básico y fundamental. Y además hasta me gusta que esté crocante, ¿no? Claro. Es como muy... Eso es básico. Nos damos cuenta que todavía la verdura conserva sus propiedades cuando está crujiente. Por ejemplo, la zanahoria, el brócoli, verduras que normalmente, las calabacitas, verduras que normalmente cocemos, ¿no? Entonces, hacerlo al vapor, es lo que yo sugiero. Hacerlo al vapor solo unos minutitos, que no esté en contacto directo con el agua. Sí, sí. Y viste aquí que rápido rayamos con la zanahoria, así ya puedes como estirarlo así. Claro, papá, es para todos. Alternativa, eso. Bien. ¿Quieres echarle más? Sí, cómo no, cómo no. Echale para que nos la caemos. Ponle cacahuatitos a tu gusto también. Claro, un poquito de cacahuates. Con los cacahuates se pueden hacer cosas increíbles. Lo mezclas con quinoa, le da un sabor muy rico. Lo puedes mezclar. Almendras, ¿cómo se llama? Nuez. Ajonjolí. Nuez de castilla. Estas cositas las metes así dos segundos en la licuadora, y ya. Lo mezclas con la quinoa y le da un saborcito tan especial. Y aparte también ahí tenemos el complemento, que es la grasa favorable. Más proteína todavía, carbohidrato complejo y grasa favorable, que es la maravilla de los frutos secos, como nueces, cacahuates, almendras. Tienes un poquito de... Uy, cilantro. Además, el cilantro es... A ver nada más cómo te quedó. Mira, eso está. Ahorita le vamos a dar cara. Unas mordidotas. Sí, el cilantro es un quelante natural. Te ayuda a eliminar los metales pesados. El cilantro, el perejil, son muy, muy buenos para esto. Y además, creo que también hay que poner mucha atención en tratar de mantener el cuerpo alcalino. Soy Arly. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en tus videos? Porque yo les recomiendo mucho que vean los videos, como dice que estamos platicando hace rato, porque son muy motivadores. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como Arly Velázquez. Arly es A-R-L-Y y luego Velázquez con S-Z. Y en Facebook estoy como Arly.Ski.México. También en mi canal de YouTube como Arly Velázquez Oficial. También me pueden encontrar. Digo, la verdad es que ahí apenas estamos tratando de nutrirlo más como a nosotras. Eso es todo, mi hermano. Oye, pues ahorita regresamos. Y mientras tanto, le damos a los taquitos, ¿no? Para despedirnos. Bien, entonces, muchas gracias. Es buen chef, mi hermano. Bueno, nos contamos. Me gustó. Gracias.